La Contraloría del Ejecutivo presentó a cámaras y asociaciones empresariales las estrategias que desarrolla con la Secretaría de la Función Pública Federal para prevenir en Tlaxcala actos de corrupción en la solicitud de trámites y servicios. La Contralora María Marisela Escobar explicó que con esto se busca asignar un convenio de colaboración con el sector empresarial para identificar qué trámites presentan mayor demanda y mejorarlos. La Contraloría del Ejecutivo impulsa el cumplimiento de los procesos de control, innovación y modernidad de la Administración Pública Estatal, vigilando que los servidores públicos nos apeguemos al principio de legalidad durante el ejercicio de nuestras funciones. Con esto, Tlaxcala se convertirá en un referente nacional junto con 11 entidades más, al impulsar acciones de mejora regulatoria. Es importante mencionar que tras una ardua gestión, logramos que Tlaxcala se tomara en cuenta para desarrollar este proyecto, el cual será replicado en 11 estados de la República más. A esta reunión a la que asistieron representantes de las cámaras empresariales, asociaciones y empresarios acordaron establecer mesas de trabajo para avanzar en la estrategia de réplica de convenios, previa a una serie de etapas que se deben agotar, como la selección de trámites a mejorar, implementación de acciones de mejora y un informe de resultados. Adam Morales, Ahora Noticias.